Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos al episodio 40 de Five Nights at Freddy's AR chicos, esto ya lo saben muchas personas, faltaba un animatrónico del evento del circo pero los de Lumix han decidido seguramente porque no han ganado los beneficios que esperaban han decidido no, en plan como no hacer el último animatrónico del evento del circo que faltaba y han decidido meter este evento donde han metido a 5 antiguos animatrónicos y skins del pasado como estáis viendo aquí en pantalla, bueno ya habéis visto por la miniatura y por todos lados cuando abrimos el juego sale esto, básicamente han decidido meter a estas 5 nuevas skins han metido de nuevo a Chocolate Bunny, a Tuy Freddy, a Freddy Frostbear, a Mangle y a Flaming Springtrap y bueno pues han estado aquí durante 6 días, hoy es el último día en el que están, hoy es el último día en el que están aquí en los regalillos, bueno pues mira me acaban de enseñar un señor de Flaming Springtrap, no está nada mal y bueno han estado durante 6 días y bueno pues han estado aquí de chile en la tienda hay un montonazo de cosas, tenemos, bueno aquí tenemos en las cajas tanto de Mangle, de Tuy Freddy, de Freddy Frostbear de Chocolate Bunny, de Flaming Springtrap, en fin, de los 5 animatrónicos que han vuelto durante esta semanita aquí tenemos a Mangle, a Tuy Freddy, a Freddy Frostbear, bueno tenemos de todo, tenemos desde paquetes, señuelos, CPUs de Mangle, Freddy Frostbear, bueno en fin, que tenemos un monton de cosas y tenemos los iconos de perfil de todo el Dark Circus, tenemos el de Valora, el del Springtrap payaso Magician Mangle y Ringmaster Foxy, así que esta es la tienda que hay en este pequeño evento que por cierto, acaba hoy chicos, por si no os habéis enterado, he subido el vídeo un poco tarde porque he estado subiendo unos vídeos que tenía ya muchas ganas de subir y he esperado el último momento para poder subir este, pero bueno chicos, ahora voy a explicar lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, va a ser súper interesante, así que antes de darle caña voy a vender un sólido increíble para Leonardo, para Lewout, para Terra y para Elmo Drogo muchas gracias a todos los otros chiquichicas y quiero avisar de una cosa que han anunciado y básicamente han dicho, se han referido a que van a meter alguna especie de, bueno que van a meter algo relacionado con el evento, con el evento de verano candente ese evento de meter a los animatrónicos de fuego, vale pues se ve que mañana, mañana mismo seguramente, o sea, hoy a las 2 de la mañana en España en plan, me entendéis, no, seguramente vayan a meter otra actualización con otros 5 animatrónicos de momento han confirmado que para la siguiente mini actualización van a traer a nuevos, o sea, viejos animatrónicos mejor dicho, y entre estos viejos animatrónicos va a estar Radioactive Foxy, Shamrock Freddy y después han dicho que, como han mencionado, el evento del verano candente y como han metido a 5 animatrónicos antiguos, seguramente vayan a meter a otros antiguos o sea, mi predicción es que van a meter a Shamrock Freddy y a Radioactive Foxy que ya lo han medio confirmado al 100%, y también que van a meter, pues a Scorching Chica a Broiler Baby y a Flamethrower Endo esta es mi predicción para los 5 animatrónicos viejos que se van a venir mañana chicos y pues nada, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, no voy a pelear contra los 5 porque contra Flaming Springtrap me va a hiper lag y no puedo derrotarle como ya, aparte, hice un vídeo hace súper poco y pues está dejando por aquí arriba y no puedo matarlo, o sea, hasta que no tengo un mejor dispositivo es inútil porque se me peta la grabación y es un caos todo, aparte que lo jugué hace nada y a Mangle tampoco voy a jugar contra ella porque es que hace literalmente nada está dejando por aquí arriba el vídeo peleé y derroté 3 veces seguidas a Magician Mangle que es básicamente una skin de Mangle, por lo tanto es igual que derrotar a Mangle pero en cambio a Freddy Frostbear que lo tenemos por aquí tanto a Freddy Frostbear como a Tui Bonnie como a... a... como a Chocolate Bonnie son animatrónicos que hace tiempo que no he peleado y en el vídeo de hoy vamos a conseguir la skin de Freddy Frostbear voy a usar aquí los 3 señores seguidos de Freddy Frostbear porque es, creo, me atrevería a decir, el único, o sea, la única, el único animatrónico o skin que me falta me atrevería a decir que es la única, creo que también me falta por Aipoxio y ya está pero en plan así lo veis, aquí me falta Freddy Frostbear y después en cuanto a todas las skins es que tengo todas tengo a Balloon Boy, a Tui Chica mira, me falta Foxy, creo que es, mira sí, sí, mira, mira chicos, solo me falta Foxy solo me falta Foxy y Freddy Frostbear y en el vídeo de hoy vamos a conseguir a Freddy Frostbear si no de hoy logramos derrotar a los 3 a los 3 Freddy Frostbear pues me pillaré por 3.500 Fat Coins me pillaré el mini paquete de Freddy Frostbear y tirando para adelante, ¿no? porque, ostras, es como, sabéis, es como, ostras, pues ya que están aquí los fanatrónicos pues me hago la colección, ¿no? y, bueno, en fin, que me hace muchísima ilusión conseguir a todas las skins así que en el vídeo de hoy vamos a por Freddy Frostbear como veis, chicos, el vídeo de hoy se viene cargadito vamos a pelear contra estos 3 Freddy Frostbear vamos a pelear contra un Chocolate Bunny y un Tui Freddy aquí tenemos al Tui Freddy que hace mucho que no peleen contra Tui Freddy y también vamos a pelear contra un Chocolate Bunny aquí tengo 4 para adentro así que en el vídeo de hoy vamos a hacer eso vamos a derrotar o a intentar derrotar a estos 3 Freddy Frostbear a un Chocolate Bunny y a un Tui Freddy, chicos Flaming Springtrap me va muy lag y Mangle ha derroté 3 veces seguidas hace nada así que yo creo que estamos bastante satisfechos con este evento, chicos así que creo que voy a hacer un pequeño cortecillo a ver si ya vienen mis animatrónicos a mi casa, chicos y vamos a darle caña de la buena ¡ojo, eh! ¡ojo, chicos! que tenemos aquí a 2 Freddy Frostbear ¡ojo, ojo, chicos! me entra, me entra el primero me entra el primero ahí hay una Valora están haciendo cosas raras Valora y Freddy Frostbear ¡ojo! están todos aquí ya están todos aquí los 3 es difícil, ¿eh, Freddy Frostbear? o sea cuidadito ¡ah! me acuerdo de esto, tío hace mucho que no peleo contra él 8 meses, ¿no, tío? hace mucho ya suena poco, tío creo que se ha un sonido un poco, ¿eh? ¿eh? había que apartarse hiper rápido eso me acuerdo ¡uiva! ¡pero, tío! ¡pero qué lagazo ha sido ese! y justo, digo hay que apartarse súper rápido y lo primero que hace es lagueárseme y matarme o sea ha sido lagazo aparece me aparto y me muero o sea así ¡ostras! mi remnant, tío vale, pues nada tenemos más intentos, chicos tenemos más intentos no pasa nada bueno en lo que hay voy a gastar mi remnant porque me lo van a robar ya lo estoy viendo eh, chicos eh, quiero avisar de que esta eh ue, ¿para dónde vas? en los regalos de aquí obviamente no he dicho nada por lo tanto no dan señuelos de iconos de perfil o sea, no hay ningún tipo de icono de perfil en este evento por si alguien se lo preguntaba simplemente lo único así especial que te dan son pues señuelos de estos cinco animatrónicos y pues nada, chicos a ver si entran los dos eh, Freddy Frostberg me cago en todo voy a estar dando vueltas todo el rato para que no me pille vale, le he subido el volumen, chicos le he subido el volumen porque creo que lo tenía muy bajo y yo creo bueno, pues como no me entre ninguno de estos dos eh, va a entrar Falete porque no hay nadie más ojo mira, y creo que va a entrar el de la izquierda, eh me da a mí que el de la izquierda eh, es el que más ganas tiene de visitarme pero mira para llevar la contraria con tal de llevarme la contraria entra el de la derecha, tío me cago en todo vale, a ver si no pillo tanto venga, Freddy Frostberg enróllate un poco, ¿no, tío? está muy muy frío ojo Freddy Frostberg sale del cuadro de Freddy Frostberg conservamos ¡ah, conservamos! vale, voy a mirarlo como de reojo, ¿sabéis? en plan te miro pero no te miro en plan voy a estar como moviéndome todo el rato ¿dónde está? ¿dónde está, tío? ¡uy! ahí está ¡dios mío! poca broma que no es una skin, eh no, no me ha matado me ha matado no, tío no, lo veo 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 esto, yo, eh no, lo veo yo, esto, chicos no, lo veo ¡ay, hidrogenio! no, tío que nervioso estoy ¿pero dónde está? ¡no! ¡dios mío! ¡qué lag, tío! ¿Freddy? ¡ahora sí! ¡no, me ha congelado la pantalla! ¡no! ¡no, no, justo me la ha congelado eso es trampa eso es trampa no, venga ya, tío eso, eso debería ser ilegal, tío no me lo creo no me lo creo justo cuando viene me la congela, tío no, ni tiempo a mover el teléfono bueno eso es más trampa es más tramposo eso no vale, tío me siento robadísimo ahora mismo, chicos ostras, tío eso es muy feo, ¿eh? de parte de Free Frostberg, chicos bueno, chicos solo me faltan a estos tres o sea aquí está la santa trinidad solo me falta pelear contra estos tres yo creo que Free Frostberg me va a destruir es lo más probable que ocurra y nos voy a mentir tengo bastante miedo de Free Frostberg es muy difícil es muy difícil de matar a Free Frostberg es más difícil de lo que pensaba mira, mira me está escuchando y ya tiene ganas de reventarme, tío ya es que me va a hacer polvo lo digo yo o lo digo yo eso es un metrónico parece ofensivo pero, ¿sabéis? tiene CPU o sea, hay que ir con cuidadito es súper agresivo y súper molesto que se te congela y la pantalla y tarde media hora y quitarse el hielo buah, tío y encima cuesta un montón saber dónde está, tío puede estar ahora mismo pues ahí no, tío vale, ya no va tan lag no me lo creo bastante bien epa ¿dónde vas? oye, va súper bien ahora va como a ratos, ¿no? cuando le apetece vale, venga Flay Frostbear no te resistas Flaming Springtrap ya te ha dejado medio retiro eres mío espero tú, tú, tú relájate relájate compañero me llega a pasar eso y me cago en todo lo cagable ya sabéis lo que podría haber pasado ahí no me ha gustado un pelo no, tío ya empezamos no, tío no, tío tú, 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 tú no, tío oye, oye, oye ¿pero esto qué es? qué difícil, tío qué difícil, tío me cago en todo no, se me ha bucado el juego encima me cago en todo el lag, tío no chicos no me lo creo, tío pero ¿cómo puede ser tan agresivo, tío? ostras, tío yo creo que el juego sabe que como no derrote a ninguno de estos me voy a tener que comprar en la tienda la skin y me han mandado los más difíciles de todo el juego o sea más agresivo imposible y el lag no es que hiciese muy amena la situación la verdad bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con T-Freddy y Chocolate Bunny que, bueno no me van a dar nada o sea, me da bastante igual que me den algo porque tampoco quiero nada de ellos pero bueno vamos a por T-Freddy que es el que se acaba de meter ahora mismo ojo, eh sí, te invito pero esto va más lag que el lag de T-Freddy ten cuidado, eh que T-Freddy ya me cae hasta bien ¿sabéis? bueno, pero que lag ¡ah, T-Freddy! T-Freddy, tío vale, o sea T-Freddy es como una relación de amor-odio no me ha ocurrido ayer esto es como que en Dirtle Night Custom Night es lo más odioso que hay en el mundo pero aquí es como es un poco majo, ¿no? como, bueno mira, T-Freddy ¿sabéis? como, bueno os imagináis que no derrotó ni a uno sería bastante gracioso bastante jocoso bastante atrevido me atrevería a decir pero eso sí la tiendan a pillar el traje de de T-Freddy aunque pase lo que pase ¿qué? ¿qué? ¿pero qué robada? ¿pero qué robada es esta el lag, tío? ¡hola! me había apartado no, 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 no yo no ha gueteo nada pero qué robada pero qué robada pero qué robada es esta ¿lo habéis visto? me ha apartado y me ha matado me ha apartado y me ha matado tú, 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 tú eso es el lag, ¿eh? eso es el lag el juego interpretado que aún estaba quieto no me lo creo, tío no me lo creo, tío me había apartado pero esto ya está, chicos justo cuando acabe de grabar esto os prometo que me voy a comprar algo es que os lo juro es que no puedo grabar así es que no puedo es más, si acaba el vídeo ¡pam! lo tengo comprado literal, ¿eh? mira, es que como me mate chocolate money, tío como me mate chocolate money si me voy a enfadar de verdad, ¿eh? como me mates tú si me voy a enfadar de verdad me cago en todo cagable, tío estoy muy manco hoy, chicos estoy muy manco hoy no sé dónde pasa vengo de grabar el launcher y vengo aquí ya es que no tengo que estar concentrado chicos tengo que estar concentrado tengo que grabar aquí de help launcher del vídeo de ayer que si no lo habéis visto os lo estoy dejando por ahí arriba claro, yo ahí he perdido ya la esperanza, chicos he perdido toda la la habilidad jugando en el help launcher me he descargado ahí con el muñeco de spring money ese es el karma, tío no sé qué es pero me cago en todo, tío Rogelio, ayúdame, hombre ayúdame Rogelio, comete a Chocolate Bunny por cierto el bocado que tiene Chocolate Bunny se lo hizo Rogelio, eh o sea, alguien así no lo sabía el bocado que tiene ahí en el costado y en la oreja se lo hizo Rogelio en un ataque de hambre así que Rogelio sería muy amable por tu parte si acabas con él y te lo zampas entero sería bastante jocoso me atrevería a decir nada, venga Chocolate Bunny lo tengo o sea, Chocolate Bunny como no lo mate ya vamos me desinstalo el juego y borro todos mis vídeos de AKR, tío no, no, literal, eh literal o sea, con la Gisela o sea, Chocolate Bunny es como, o sea si no matas a eso, tío vete a jugar al parchís o algo ¿me entendéis, no? o sea al menos todo va a acabar con este hombre, tío que es que es matar a Bonnie porque es un skin o sea, yo creo que que lo tengo o sea, me da igual estoy tranquilo ahora mismo porque sé que que lo tengo o sea, sé que es una matrimonio muy fácil y ahora me ha matado sería muy gracioso no, no me va a matar no me va a matar, chicos que estoy concentrado estoy concentrado y por cierto, chicos por cierto, chicos se viene un vídeo súper chulo de Among Us y Five Nights at Freddy's a la vez básicamente ahí estamos contigo o sea duele muy fácil duele demasiado fácil con la Gisela te puedo matar vale, o sea Chocolate Bunny era como si no le derroto vamos vamos, vamos no, no, no al menos no me quedo con cara de nudo al menos no me quedo ahí con cara de bueno, pues me han matado todos al menos al menos he matado uno vamos a los chicos pues nada, chicos no tengo nada más que decir muy pronto os voy a ir a un vídeo con probablemente Birds Gamer e Inuya jugando a Among Us con un mod de Five Nights at Freddy's que vais a flipar chicos así que por nada creo que no tengo nada más que decir me voy a despedir chicos la verdad me esperaba algo más emocionante algo más potente para el vídeo de hoy me esperaba pues derrotar a los tres o al menos a uno pero no he hecho nada la verdad entre los TryHard que ha sido y el lag ha sido imposible poder derrotar a ninguno pero bueno chicos antes de mandar saludicos como siempre al final de los vídeos me voy a pillar el traje de Freddy Frostberg chicos oh me dan tres señuelos uy chicos cuando tengo mejor dispositivos nos vengaremos de Freddy Frostberg chicos cuando tengo mejor dispositivo usaré estos tres señuelos para destruirle tres veces seguidas os lo prometo o sea yo os prometo que cuando no tenga lag os prometo que voy a estar aquí o sea os lo juro cuando no tenga lag y tengo un buen aquí veis a Meme es Cheme que es un youtuber pues mira veis que tiene 320 de racha pues yo voy a tener 3200 de racha chicos yo cuando no tenga lag vais a flipar me voy a transformar aquí en el terminator de animatrónico es que vais a flipar bueno chicos me dejo enrollar hago un cortecillo y me pillo a Freddy Frostberg la bueno solo me quedan dos skins esta y Foxy así que vamos a por ella chicos chicos me he pillado la skin de Freddy Frostberg chicos ahora lo retendremos eternamente en mi taller sucio de animatrónicos chicos bueno de sucio poco eh que todos mis animatrónicos están a 100% de estado limpio así que poca broma eh se viene se viene Freddy Frostberg animatrónico único oh si tío que guapo tío es como es como super clásica no es como ostras tío es como ya este 2019 poca broma que es del año pasado este skin oh si tío que guay ya mi colección está más completa con Freddy Frostberg oye se ve guapísimo eh poca broma que la textura así como de hielo está preciosa tío y los soniditos ambientes está muy chula está muy chula chicos me gusta me gusta mucho no es un skin que me desagrade en lo más mínimo la verdad es un skin así como simple pero cumple su rol de agradar es como ostras está potente está potente está potente tiene el juego tiene el juego me gusta chicos vamos a ponerle el CPU de Freddy Frostberg no lo tengo el CPU de Freddy Frostberg se lo tengo a Magician Mangle ¿verdad? si aquí tiene el cino de Freddy Frostberg porque obviamente voy a usar su señuelo ya habéis visto lo agresivo que es o sea es maldita mente agresivo obviamente voy a usar su CPU porque es bastante bueno su CPU que diga así que pues nada chicos tenemos ya Freddy Frostberg solo me faltaría para completar mi colección me faltarían un par de CPUs y la skin bueno el traje de Foxy y ya tendría mi colección al 100% y la verdad es que mola mucho porque como ya le des mucho apoyo a estos vídeos chicos muchas gracias a todos los que os lo veis hasta el final y gracias a todos los que dais apoyo hasta el final pues obviamente puedo pues obviamente es como una inversión o sea obviamente puedo comprar las skins porque sé que gracias a todo el apoyo que le dais pues puedo recuperar la inversión ¿me entendéis? ¿no? así que gracias a todos vosotros estoy podiendo completar esta gran colección gracias a todos vosotros y también con todos vosotros porque en parte esta colección es mía y vuestra porque gracias a vosotros la tengo si vosotros no hubieseis mis vídeos de FNAFAR esta colección de animatrónicos no existiría pero así podemos ver como se ven en el taller todos juntos chicos y pues nada me dejo de enrollar chicos que ya parezco hasta una persiana me voy a cambiar el nombre del canal a persiana games así que chicos me dejo de enrollar y voy a mandar un sueco increíble para Leonardo para Laywout para Terra y para el Modrogo y también saludicos increíbles para Manuelito69 para Kamikaze para Cayetano para el ProassoG para JosephGamer para Ángel Gatomon para Lila Lambs para Nico Bizarrito para Adrián para Manuel Boni y para el Noctel más allá muchas gracias para todos vosotros chichicas y ahora quiero agradecer a mis miembros de Tier 2 que están apareciendo por aquí en pantalla muchas gracias para todos vosotros chichicas y también a mis miembros de Tier 1 que me estáis apoyando ahí en las sombras y quiero decir pues nada que los vídeos de FNAF R en realidad son como los vídeos que menos gente ve en mi canal pero igualmente la gente que se lo vea hasta el final vosotros que me estén escuchando ahora mismo sois unos Kraken y unas Krakens del multiverso quiero agradecer muchísimo que os veáis mis vídeos de FNAF R porque la verdad son los vídeos que aunque me cabré chicos aunque me cabré con el juego porque no será por mucho porque ya os digo que me voy a cambiar de dispositivo pero ya solo para grabar FNAF R me voy a comprar algo pero solo para grabar FNAF R exclusivamente aunque me cabré mucho son unos vídeos que me encanta grabar y pelear con los animatrónicos y ya sé que hay mucha gente que le encanta que juegue esta serie porque aparte no es que sea un fangame o sea es un caso oficiales de FNAF y es algo pues que me hace mucha ilusión traer al canal así que nada simplemente quería agradecer a todos los que os lo veis hasta el final que sé que me estáis oyendo ahora mismo y si me estáis oyendo quiero que sepáis que sois unos cracks y unas krakas y pues nada chicos ahora ya sabéis en pantalla está apareciendo mis suscriptores de Twitch ya sabéis si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir totalmente gratis con Twitch Prime que está bueno pues en la descripción está mi Twitch está mi Twitch de descripción vais ahí os suscribís si tenéis Amazon Prime gratis para poder aparecer al final de los vídeos y me apoya muchísimo y pues nada ya sabéis aquí a los lados de la pantalla están los nombres de mis redes sociales en la descripción también están los links para mis redes sociales y tal también en la descripción tenéis aparte mi tienda de merchandising y mi Discord que no está por aquí en la pantalla pero bueno en la descripción podéis echar un vistazo y pues nada creo que no tengo nada más que decir muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's adiós por cierto estad atentos porque dentro de nada se vienen cinco o tres antiguas skins o sea se viene otro mini evento de estos así que estad atentos adiós